Que me sientas en doce, ya te pido de la tierra y todo Por eso aquí yo te pido, lo rico que te pido Porque así no vale, no te pido Que me sientas un sol, que me sientas un sol Que me sientas un sol, que me sientas un sol Tremendo, que bien se pase la alegría Tremendo, tremenda demostración aquí de Tavento Así que si Tavento hay acá arriba, más Tavento hay allá entre ustedes Así que qué bonito, qué bonito que ustedes apoyen este tipo de evento Y se nota la camaradería de parte de los otros músicos Así que qué hermoso, qué hermoso tenerlos aquí a todos Sigan la noticia Sigan la noticia Adiós Gracias por ver el video.